Buenos días, bienvenidos a la charla Aprendiendo a Usar Webform. Mi nombre es Gabriel Polner, soy backend developer en Cocomore. Les dejo ahí los nicks de mis redes sociales y Drupal. El día de hoy les voy a contar un poco sobre mi experiencia aprendiendo Webform con la idea de motivar a los que no lo conocen a aprender de qué va. Quiero empezar por la página oficial del proyecto Webform para que nos ubiquemos, este es el proyecto del que voy a hablar. En esta página, al igual que en otras páginas de otros proyectos de Drupal.org, está la información para descargar el código, la cola de issues, los maintainers y la descripción. Como ven, esta página es bastante extencia y por eso solamente puede capturar la primera parte. Leyendo la descripción, lo que nos dice es que Webform permite construir cualquier tipo de formulario para recolectar cualquier tipo de dato y poder almacenarlo en la base de datos de Drupal o enviarlo hacia una aplicación externa o un sistema externo. Antes de pasar a entrar en detalles, quiero tocar un tema, un punto que me pareció interesante, que es esta página donde se muestra la utilización de todos los proyectos Drupal reportadas por los sitios web que utilizan el módulo UPDATE STATUS. En esta captura solo están los 15 primeros hasta la primera semana de septiembre. Esta tabla se va actualizando cada semana y como podemos ver, en ese momento Webform estaba en la quinta posición. ¿Por qué me parece esto interesante? Porque esto nos indica que mucha gente lo usa, mucha gente confía en Webform para trabajar con formularios. Pero, me planteo la pregunta, ¿hay alternativas? Y bueno, investigando un poco, encontré algunas. La que más me llamó la atención es el módulo CONTACT, que por supuesto ya viene incluido en el core de Drupal, y sí nos permite construir formularios, pero por sí solo no almacena los datos en Drupal, sino que solamente permite enviar los datos vía email. Bien, con ayuda de la extensión del módulo CONTACT STORAGE, ya podemos hacer este almacenado de datos tal como lo hace Webform por defecto. Incluye ahí un enlace para el módulo CONTACT STORAGE y luego una página de la documentación de Webform, actualizada del año 2019, que contiene una tabla que muestra las diferencias que había en ese momento entre Webform y CONTACT. Luego, he visto otros módulos, pero que dicen que también hacen formularios, pero al día de hoy están todavía solo en Drupal 7 o en proceso de desarrollo. Al final, hay un enlace que hace una comparativa de todas estas soluciones. Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poco de cómo se trabaja con Webform. Voy a ir recorriendo diferentes conceptos que o los he visto en documentación o los he sacado de mi propio análisis. Empecemos con los tipos de usuarios que van a interactuar con Webform. Inicialmente, quienes van a interactuar con los formularios que vamos a crear son los usuarios normales, los visitantes o los usuarios autenticados, en algunos casos puede ser ambos. Luego, el Site Builder, que seríamos nosotros los que vamos a tocar el back office de Webform, por supuesto, porque somos administradores de la web, somos miembros del equipo de desarrollo. Y luego tenemos al Site Owner, que podría ser nuestro cliente, nuestro empleador, a fin de cuentas, el interesado en obtener los datos de los usuarios. Ahora pasemos a los tipos de entidad que define Webform. Webform define dos tipos de entidad en Drupal. Uno es la entidad Webform y la otra es la entidad Webform Submission. Para no confundirnos, les he puesto aquí el nombre Form y Submission. Form es una entidad de configuración que representa el formulario que vamos a construir. Ahí he puesto un ejemplo de cómo se ve el formulario en Front y luego, una vez que lo rellena el usuario y hace clic en Submit, se genera la Submission. La Submission es una entidad ya de contenido que contiene los datos de lo que el usuario ha enviado en su formulario. Y esto sería una captura de cómo se vería en BackOffice esa Submission que, por defecto, solo la ve quien tiene acceso al BackOffice y solo se ve si hemos permitido que se almacene. Luego veremos que podemos decidir si queremos o no queremos almacenar las Submissions en Drupal. Ahora pasemos a ver cómo son los elementos que podemos crear, que podemos añadir en nuestros formularios. Webform nos permite añadir distintos tipos de elementos y los clasifica por diferentes categorías. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de la categoría Basic, como es el TextField, tenemos otros del HTML5 avanzado, tenemos algunos widgets, tenemos el Markup. Aquí abajo tenemos un enlace para poder ver todos los tipos de elementos que hay. Hay algunos elementos que son campos, como los de arriba, luego tenemos elementos que solo son informativos y hay elementos que son invisibles, que los tenemos dentro del Webform, pero no se ven en Front. Un punto importante es que todos los elementos se pueden configurar. Todos los elementos, Webform nos permite cambiar sus aspectos o sus comportamientos. Por ejemplo, aquí el campo de TextField está puesto como obligatorio, igual que este. Esto lo podemos configurar. También podríamos añadir validaciones. Podríamos definir que la fecha solamente se pueda seleccionar entre un rango. Podríamos poner un valor por defecto, añadir textos de ayuda, de descripción, de bajo, o incluso podríamos cambiar la etiqueta que ponemos en un inicio, cambiarla por defecto. Cuando creamos por primera vez un Webform, lo único que vamos a tener es un botón de Submit y luego empezaremos a añadir los demás elementos. Ahora sí. Veamos, este es un flujo de trabajo simplificado de cómo funcionaría Webform, cómo trabajaríamos con Webform, imaginándonos un mundo ideal en el que podemos tocar el backoffice y hacer las cosas. Nos vamos a olvidar un poco de saber instalar el módulo, saber desplegar. Aquí vamos a tocar directamente Webform cómo funciona simplificadamente. Entonces, inicialmente tenemos que el SiteOwner tiene la necesidad de recolectar datos de los usuarios. Entonces, para esto tiene que solicitarle al SiteBuilder, a nosotros, necesito que crees un formulario. En este caso, ya hemos decidido que queremos usar Webform. Tenemos la información y procedemos a crear el formulario. Entramos al backoffice, creamos el formulario. Inicialmente, mientras lo estamos creando, lo tenemos cerrado, que significa igual, en el caso de los, es el equivalente a los nodos no publicados, ¿no? Abierto significaría publicado. Una vez que el formulario ya está creado y abierto, los usuarios normales ya pueden entrar y empezar a contestarlo. Imaginamos que el usuario normal contesta el formulario correctamente, no hubo errores. Entonces, ¿qué ocurre? Se crea una Submission. La Submission, una vez que es recibida en servidor, se almacena por defecto. Vamos a almacenarla en la base de datos de Drupal. Y en otros casos, si quisiéramos, podríamos enviarla a una aplicación externa. Pero vamos a mantenernos en el caso más sencillo, que es cómo viene Drupal por defecto. Una vez que ya tenemos resultados, ya han llegado algunas Submissions a los resultados, entonces ya el Site Owner tiene los datos que había solicitado en un principio, puede empezar a revisarlos en línea o descargarlos en un documento Excel. Ahora vamos a ver cómo sería la experiencia del usuario normal básica, es decir, cómo viene por defecto en web. Inicialmente, llega el usuario normal, se encuentra la página donde está el formulario, rellena su formulario y lo envía. ¿Qué pasa? Cuando el servidor lo recibe, hace la comprobación para ver si hay algún campo llenado de erróneamente. Y si lo hay, añade un mensaje de error y devuelve el formulario para que el usuario se entere que hubo un error. Por ejemplo, le faltó llenar un campo obligatorio o un campo que era de números, un teléfono, le puso letras, cualquier tipo de error. El usuario debe rellenar otra vez el formulario y volverlo a enviar esta vez. Ya si no tiene errores, recibiría un mensaje de error. En algunos casos, el mensaje de confirmación reemplazaría el formulario. Luego podremos ver que todo esto se puede modificar. Podríamos decir que en lugar de mostrar un mensaje de confirmación, nos lleve a otra página o nos lleva a una página, a un node en particular. Ya veremos todas las opciones que podemos configurar. Incluso también podemos decir, en algún caso, no queremos enseñar el mensaje de error y hacerle creer al usuario que siempre ha contestado correctamente. Ahora sí, llegamos al back office. Este es un esquema general. Es un esquema... No les voy a enseñar las pantallas tal cual como son, sino simplemente, teóricamente, lo que hay en el back office. El principal usuario del back office es el site builder, quien es el que va a entrar siempre primero al for manager. Allí, inicialmente, puede ver los formularios que ya había creado antes o crear uno nuevo. Una vez que ya crea uno nuevo o va a editar uno, entra a la sección del back office que corresponde únicamente al formulario que va a editar o que va a configurar. Esta sección se divide en siete secciones. La primera que tenemos más acá es build, que corresponde a la sección de construcción del formulario. Luego tenemos esta más grande, que es la de los settings, que permite configurar diferentes aspectos de lo que ocurre desde el momento en que empezamos a rellenar el formulario hasta que lo enviamos. Y luego tenemos estas cuatro, que no tienen páginas hijas, son únicas. Por ejemplo, tenemos view, que simplemente nos lleva a ver el formulario. Tenemos test, que nos lleva a ver el formulario también, pero lo rellena con datos ficticios para que de una vez podamos probar la submission, crear una submission. Y ver si nos da algún error, si tenemos que corregir algo, y si hay que corregirlo, lo arreglamos. Luego tenemos la página de resultados, donde inicialmente, si el formulario no ha tenido, nadie lo ha rellenado y no ha enviado nada, no va a haber nada. Y cuando empiecen a haber submissions, vamos a empezar a ver ahí todas las submissions de ese formulario. Luego tenemos la página de export, donde podemos exportar toda la configuración del formulario, tanto la parte que hemos creado en build, como los settings, pero no, por supuesto, las submissions de ese formulario. El SiteOwner, generalmente no le va a interesar tocar la parte de configuración, pero sí que le va a interesar entrar a los resultados. Más bien al SiteBuilder, es el que los va a usar para probar, pero al final de todo, quien le interesa a los resultados es al SiteOwner. Ahora vamos a ver qué se puede configurar, qué se puede hacer en cada una de esas páginas que hay en el BackOffice. No vamos a ver todas las que existen, sino las principales, las principales que he mostrado en el esquema anterior. Empecemos, por ejemplo, por el FormManager. Como he dicho antes, desde allí creamos los formularios, pero también podemos duplicar los que ya hemos creado o eliminarlos. Podemos desde allí acceder al FormBuilder de los formularios que hemos creado para editarlos. Una vez entró el FormBuilder de un formulario, podemos añadir, modificar, eliminar, reordenar los elementos, pero también podemos añadir páginas si queremos hacer un formulario multi-step. Otra opción que podemos añadir es los layouts, si queremos, por ejemplo, hacer un formulario de dos columnas. Adicionalmente, tenemos la posibilidad de hacer lo mismo a través de un editor de código YAML, que básicamente nos permite hacer lo mismo que el FormBuilder, pero tocando el código YAML. Ahora pasamos ya a las páginas de settings. La primera de ellas es los settings generales. Aquí podemos tocar los valores administrativos, como es el nombre del formulario, la descripción. También podemos añadir una URL, un alias URL a la página del formulario. Y otra cosa que podemos hacer desde aquí es justamente deshabilitar el guardado de submissions. Luego ya nos entramos a la página donde podemos configurar lo que podemos hacer dentro del formulario, la experiencia del usuario mientras está rellenado el formulario. Por ejemplo, tenemos el estado. El estado es justamente lo que hablamos antes, publicar o despublicar el formulario, y también incluso podemos programar cuándo queremos que se publique y cuándo queremos que se despublike. En este caso también podemos definir qué queremos enseñar si el formulario está cerrado, o qué queremos enseñar si el formulario está programado para abrirse en una fecha determinada. Podemos tocar algunos atributos generales del comportamiento del formulario y añadir otros mensajes que creamos de utilidad. Pasamos entonces a la página de submission. Aquí podemos configurar todo lo relativo a la submission. Aquí lo que me pareció más interesante es la posibilidad de permitirle a los usuarios hacer un borrador de su submission. En este caso, yo solo lo probé con usuarios autenticados porque podemos recordarlo, recordar quién era, y cuando vuelve a entrar a una página de un formulario y había guardado un borrador, lo puede continuar. Otra opción que también podemos controlar aquí es limitar cuántas submissions de un mismo formulario puede enviar un usuario. Luego tenemos la página de confirmación. Aquí podemos controlar todo lo que ocurre una vez que el usuario ha enviado el formulario correctamente y le vamos a enseñar algo. Aquí podemos decidir si queremos mostrarle directamente un mensaje de confirmación en la misma página del web phone o llevarlos a otra página, una página externa, y podemos cambiar el mensaje de confirmación. Luego llegamos a una página donde podemos añadir acciones o comportamientos que ocurren cuando se crea una submission, también cuando se elimina una submission, o cuando se modifica una submission. En este caso, una de las cosas que podemos hacer es crear emails de confirmación para que el usuario, además de recibirlo en la web, lo tenga en su email de que ha enviado correctamente su formulario. Y otra cosa que también, otro email que se suele añadir es uno de notificación para el site owner para que sepa que un usuario ha enviado su formulario. Justamente aquí también es donde podríamos incluir el envío de submissions a aplicaciones externas. Eso lo hemos tenido que hacer en un proyecto y la verdad es que es bastante interesante. Luego tenemos la página de CSS y JavaScript. Básicamente para poder añadir a nuestro formulario código CSS, código JavaScript. Generalmente esto con ayuda de un front-end developer que sepa mejor que cómo añadir esto. Y por último tenemos la página de access donde podemos controlar quienes pueden administrar el formulario y quienes pueden crear, actualizar o eliminar una submission. Bueno, ya hemos visto la teoría de lo que más o menos yo considero que nos permite hacernos una idea de cómo funciona Webflow. Y ahora les enseño los enlaces que yo recomendaría visitar para aprender a usarlo de manera práctica. Aquí podremos encontrar todo lo que se necesita para dar los primeros pasos y también encontraremos información para implementaciones más avanzadas. Ahora sí, vamos a ver un poco algunos ejemplos de casos de uso de la vía real. Estos son algunos ejemplos, algunos se parecen a cosas que hemos hecho nosotros en Cócomo y otros los he visto en la documentación y me parecieron interesantes. El primero de ellos, formulario de contacto, que es extraño no ver un formulario de contacto en un sitio web hoy en día. Y de hecho Webform ya nos trae por defecto con la instalación un formulario de contacto bastante razonable. Tenemos el caso de una campaña promocional que justamente es donde nos puede interesar programar que se abra o se cierre en una fecha determinada el formulario y justamente podemos necesitar varias al año. Y aquí es donde empieza a ser interesante la posibilidad de crear tantos formularios como queramos e incluso poder reutilizarlos. Por último, también tenemos el caso del registro para un evento donde, por ejemplo, los interesados en participar en un evento se registran y luego ya los organizadores tienen fácilmente en la tabla de resultados, pueden ver quiénes van a ser los participantes, tienen todos los datos de los participantes del evento. Ahora veamos algunas recomendaciones que, digamos, yo daría luego de mi experiencia, mi corta experiencia con Webform. La primera de ellas es, si tenemos un formulario abierto al público, usar mecanismos de detección anti-spam, anti-bot, para no ser víctimas de un ataque a través de nuestro formulario. La segunda de ellas, incluir un checkbox con las condiciones legales, los términos de privacidad. Esto ya por temas legales. Recordemos que Webform nos permite crear formularios todos los que queramos muy fácilmente y a veces este tipo de cosas se nos pueden olvidar. Lo mismo ocurre con la siguiente recomendación. Creando formularios nos podemos olvidar de añadir validaciones y nos empiezan a llegar submissions con datos erróneos, datos raros, entonces no queremos que nos pase. Otra recomendación es justamente hacer el uso del test del formulario. Podemos usar los datos ficticios que nos genera Webform o hacerlo nosotros manualmente. De esa manera podemos comprobar que las validaciones funcionan y que no hay un caso raro en el que nos da algún error que no esperamos. Por último, ya para cosas más complicadas, sobre todo los developers más experimentados que les gusta mucho meterse a hacer su propio código, muchas veces no es la mejor solución. Entonces, si buscamos en la documentación, hay tanta documentación de Webform disponible tanto en Drupal.org como en otras páginas que seguramente encontraremos una solución que se pueda simplemente tocando alguna configuración de lo que trae Webform por defecto o añadiendo un add-on. Existen cientos de add-ons. En esa página que les pongo aquí, van a ver, el listado es larguísimo. Aquí doy algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el módulo address que nos permite incluir direcciones postales internacionales en nuestro formulario. Tenemos el módulo webform content creator que nos permite, por ejemplo, si en algún caso quisiéramos que al enviar un webform, al generar una submission, se cree un contenido. Otro ejemplo es el de Webform Views, que nos permite con la submission hacer una vista. Igual nos puede interesar si queremos mostrar la submission o algún dato de la submission en el front para algún dato que no sea sensible. Luego tenemos el client-side validation, que es muy útil, por ejemplo, si queremos evitar que muchos submissions, muchos envíos del formulario lleguen al servidor y se validen antes desde el navegador. Y el último es uno de los detectores de spam, que es el módulo reCAPTCHA, que simplemente nos permite utilizar el detector de anti-spam de Google con las imágenes. Y, bueno, eso sería todo. Muchas gracias por venir. Si tienen alguna pregunta. Yo tengo dos. Vale. Me has comentado que se podría hacer bordadores, pero con usuarios complicados. ¿Con usuarios de algoritmos? Creo que se podría hacer. No lo he probado, pero hay una opción de generar una URL con un token. Y, quizás, si tú le provees al usuario, si el usuario anónimo le das la URL para que lo pueda continuar en otro momento, podría continuarlo sin necesidad de logarse. Vale. Para poder ver el resultado del cliente, los resultados y demás, el módulo este de Google News, ¿te permite poder haberlo utilizado por algunos de los campos del formulario? Bueno, básicamente, lo que hace es, así como puedo crear Views de nodos, Views de términos de taxonomía, pues puedo crear ahora una View con Submission. Desde la configuración de la View, yo puedo decidir si quiero solo mostrar un campo de la Submission, o dos o más, y puedo filtrar en qué puedo definir el orden, y si quiero mostrar solo un grupo en particular. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Alguien que haya usado Webform y, no sé, quiera aportar algo? Bueno, pues, si no hay más preguntas, muchas gracias. ¿Tienes preguntas? Yo, yo, que lo he dado en el final. Como ha dado adicional, el típico que siempre solemos utilizar es el de validación del DNI, por ejemplo. ¿Tú sabes si ese existe del producto? Porque yo lo he visto en otros padres, pero siempre es justo. Claro, es que ese depende de cada país. Entonces, a veces encontramos que algún desarrollador por ahí ha hecho el de su país, ¿no? Y entonces lo podemos utilizar. A veces podemos integrar. Bueno, ya aquí sí teníamos que usar código custom, en algunos casos, para integrar alguna librería, una librería externa de PHP, ¿no? Pero, puede darse el caso de que exista algún átomo para un país en particular. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Gracias.